es lodo quizás bueno pues mis hermanos venimos aquí verdad a mojarnos aquí, a gozar de la vida a platicar de la vida cosas de la vida real la rosa de Guadalupe ay que helado está me quisiera agachar hay ratitos que está caliente hay ratitos que está candente va bueno pues teníamos una práctica de qué hermana nada de las experiencias de vida de mi de las experiencias de amorosas las experiencias amorosas de tu mamá sí, experiencias amorosas ¿por qué comenzamos? ¿por ti o por ella? no, por ella ¿por qué? si estamos hablando de mi mamá estamos hablando de mi mamá vamos pues vamos a hablar de la experiencia bueno ella nos va a hablar su primera experiencia cuando cuando se acompañó cómo fue eso eso fue bueno y fatal bueno y fatal sí pues a temprana edad de 22 años pues tuve mi primera hija me fue mal esta hermosura el señor dijo que su familia se lo quería llevar pues yo no me opuso se lo llevaron para Estados Unidos salud lulu lulu como yo así soy lo que es él y lo que no, no es de ahí viene el papá de mi hija me acompaño con él con él sí se acompañó con él sí me acompañé nació un poder mi hija el abuelo de la niña y igual verdad con mi trabajo soy enfermera con mi trabajo pues me criticaba mucho mi trabajo cuando ya él andaba con una su mujer y yo no me daba cuenta como yo era bien inocente me decía fíjate que ella bonita no sé que era hasta hoy sé que es un motel pero de ahí lo contó yo no sabía que era un motel a de veras le decía ¿y cómo conoces? mi jefe me mandaba a trabajar allá bueno yo no soy celosa yo no soy celosa porque no me gusta que me cele o sea que usted no es celosa ah buen punto ve va chicos va chicos cada quien vean la confianza verdad que la confianza verdad si usted pierde la confianza ya no hay nada no entonces ya él empezó a molestarme por gusto verdad me decía para que armar que la luz del sol ahí 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 me decía en mi trabajo verdad yo aquí yo allá así decía yo así planchame bien y yo bien planchada la ropa y todo pero al fin un día terminó yo sin que me dijeran me di cuenta y ahí él pues se tenía que ir porque no puede estar viviendo con dos mujeres y además un hombre no puede decir amo dos mujeres o ama una o la otra la tiene y será tan cierto que hay hombres que dicen que si se enamoran de dos mujeres no se enamoran como amantes porque la tienen al ratito verdad pero el esposo siempre viene enamorado porque no la dejan nunca lo y piensan como que nunca lo van a dejar ajá eso piensan ellos como que nunca pero hay mujeres tan tontas que ahí están hermanas que aguantan una y otra y otra y otra santo poder mi hija quería estar viviendo así no como decimos aquí quería estar mamando a dos tetas ajá y se me va con tus cosas y se va no es primera mujer que va a tener a sus hijos sola para esa chorreata yo así trabajando trabajando crean mis dos hijos sin que nadie me diera cinco yo por eso le digo a ella el día que ustedes me digan o el hombre que me diga yo te di para tus hijas es pura mentira o sea que usted fue madre y padre para ellos sí trabajado duro hasta hoy que sí estoy así pero de ahí lo contrario ah pues sí 27 años laborado bien laborado bien laborado y laborado pues ya después tuve mi novia ahí de ahí así medio espalvo allá que sí porque no me quedaba tiempo ajá a donde quieres ir a tal parte vamos 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 a donde vamos a tal parte vamos pero ahí está rondo bonito verdad ajá porque él tenía pues un hombre casado yo lo sabía ah era casado ella sabía que era casado ah usted ya sabía eso sí ella sabía y nosotros no mencionábamos nada ni de su familia ni yo de la mía o sea que a disfrutarlo iban ustedes a disfrutarlo a él como dice la canción ¿cómo es la canción? ¿cuál? 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 ¿cuál fue? la canción qué tato querida la socia tú eres la noviecita la re encantadita el amante sin nombre o sea que esta era el amante sin nombre hermano hay una cosa tú le lavas la ropa y yo se la quito eso sí era ella eso sí era ella eso sí era ella hace unos años así bonito ¿verdad? ajá y luego así no he visto por aquí no pero cuando ya me empiezan a celar y que este y que el otro yo no soy es que cuando uno no es celosa no le gusta a uno que lo celen ¿verdad? o sea yo soy sincera si ya me dice mira no ¿verdad? a mí me dicen las cosas y yo soy sincera si yo es cierto que tengo otro yo lo voy a decir y le voy a decir no hasta aquí y ya ¿verdad? sí pero si ya me está molestando por gusto salud yo no te vine y te conozco si te vino me acuerdo si te vino me acuerdo mi hermana madre no pierde el equilibrio el glamour hermana el glamour ante todo el glamour ante todo la carcata se me fue de nada el tacobre el tacobre démela porque está mucha piedra démela démela cenicienta madre y pues así verdad después me hice de un novio que lo conocí cuando yo tenía 15 años mi primer novio ajá lo fuimos a ver por otro lado en Estados Unidos te caía mal hermana y esa cara que hiciste no si no porque a mí me da igual yo no me meto en las cosas de ella ajá él me mandó a traer la mandó a traer para que estuviera con él allá 5 meses que lo disfruté a morir a lo máximo disfrutó de piquirriba el hombre no me decía absolutamente nada trabajaba llegaba a trabajar él era tranquilísimo ajá no puedo hablar como yo le digo a ella no puedo hablar ni mal de ella de él porque yo cuando llevé no llevaba ropa y cuando veniste vamos a comprar la ropa ah pues sí le respondió sí lastimosamente que cuando me vine perdí la visa no porque allá estuviera ajá y porque se vino hermana ya se hubiera quedado el todo me vine no porque tenía un papel que solo yo lo puedo arreglar aquí por la jubilación pero en eso ya no y con esta pandemia ay esta pandemia vino a arruinar pero esperando y confiando en Dios que el primero día ya me va a salir mi jubilación entonces vamos a tratar de sacar la visa y si me sale en trabajo para ir ah sí entonces lo que le digo llamar enfermera no es o sea yo renuncié a mi trabajo miren ella es enfermera le puede limpiar todo le puede ahí ver a la bañar de los honorarios ajá los honorarios primero ante todo y me operaron mi rodilla porque porque se los cartílagos se me descastaron entonces de ahí renuncia a mi trabajo quiere ligamento hermana sí el cambio de aceite quiere cambio de aceite eso ya pero del buen del buen uno que le sacó a todas las públicas que ando y de ahí me fui a dar las vueltas que yo quería ya fui a conocer ya no me queda pesar sí ya no le queda pesar nosotras tenemos que ir hermana sí vamos vamos aunque sean burros yo una vez dije fíjese yo me volvería a subir a un avión a conocer estados unidos se me cumplió se le cumplió porque primero fuimos al pan sí pero yo quería ir a conocer estados unidos y que Dios me pusiera esa visa y que yo también quería conocer antes de que me muriera lo bueno es ser positivo y que le va a hacer las cosas a uno y a hoy pues ya estoy en trámite de eso y primero Dios se le va a cumplir de vuelta primero Dios primero Dios tengo que ir a dar esa vuelta con con mi pega con mi pedacito de cielo aquí no existen las hijas toda la nieta ah no es que cuando ella es la nieta miren hermano no la puedo enfocar mucho porque la gente ella me la llevo ya le dije yo esa es la vuelta que nos vamos a ir a dar ah pues sí eso estoy esperando nada más está bien entonces y la Carlita como se le ha portado ahí ella gracias a Dios todas se me portan bien porque están conmigo todavía sí vaya miren lo que quieren a Carlita aquí está su futura suegra aquí gracias a Dios ya ahí ya me quedé con Pimis ¿cómo se llama? ¿el gimnasio? no ¿el gimnasio? ¿el gimnasio? ¿cómo se llama? ¿el gimnasio? hay que estar ahí en Pimis o sea que usted va a ponerse en forma sí hay que ir hermana era más gordita ah de veras pensaba 200 libros y peso 135 mira ay sí pero tan rico comer ay las pupusas hermano si yo como pero no así va tenemos permiso el fin de semana de comer de todo pero así usted bien estricta en eso pues y nos le dio pues que ayer queso, tortillo, aguacate esa fue su cena y las pupusas la pupusas que se comió pero se las comió por pena no porque tenía hambre no pero yo tengo permiso de comer el fin de semana o sea sábado ya domingo ah pues comer de todo pero como ya en el estómago ya no me ya no ya se acostumbró a comer poquito a comer sano esa es la la meta la meta y ahí voy poco a poco si no pues que bueno en la forma en la forma que tengo que ponerme no se encanta nosotros vamos poco a poco en la forma pelota ya hubo alguien que un día me dijo eres vieja y fea ah gracias salud y hombre tenía que ser hombre hombre un hombre le dijo así eres vieja y fea y el que ni fue el gran si ya ven esto pero no es el gran monumento es feo él habla feo estás bien vieja y fea me dijo hay hombres que no valoran vea es que no valoremos lo que lo que vemos así sino que el sentimiento de cada persona el sentimiento si hay personas que se enamoran solo de lo físico si y uno no tiene que ser así porque imagínate que feo sería que por fuera bonito y por dentro podrido uy nombre el físico no vale al final no vale porque es que mira el físico se termina el físico por muy bonito que sea o muy bonita que sea alguien el físico se termina o sea se termina y lo de adentro nunca se va a terminar siempre va a ser así si así el corazón siempre así es que por eso uno tal vez los hombres se fijan en la mujer en lo físico en lo mismo en su cuerpo pero al final pero al final eso se termina y uno de mujer creo que se enamora del hombre no por el físico ni tampoco por el cuerpo porque hay hombres y hay hombres que como reprocha ay es que vamos con otro video hermana porque esto ya terminó y no